Espectacular, ¿sabes qué? Recibí la Navidad, el año nuevo, una casita bastante grande. Qué lindo, estamos orgullosos y chochos de nuestra casa. ¿Les costó mucho conseguirlo? Y solo llegaron al señor Raúl, que fue quien nos escuchó cuando nos fuimos a hablar. Y bueno, gracias a él nos escuchó y nos dio la oportunidad de nosotros mismos construir nuestra casa y todo, así que... ¿Es una satisfacción diferente, como decís vos, haber puesto el trabajo de ustedes, el suor de ustedes, para construir su propia casa? Y sí, sinceramente sí, porque nosotros la hacemos, pusimos nuestro empeño, nosotros sabemos cómo está nuestra casa. Y bueno, aparte, es un orgullo para nosotros hacer nuestra propia casa, porque lo hicimos los dos, para, para. Nosotros nos llegamos al barrio a través de la presente centro vecinal de Zarela, que de paso le agradezco mucho que ella nos haya acercado a los vecinos. Y bueno, empezamos a ponernos en contacto con los problemas de la gente. Y gracias a la buena voluntad de ellos, nosotros hemos logrado este tipo de cosas, ¿no? Que es básicamente que ellos pongan la mano de obra, nosotros ayudándolos en la parte técnica, con el equipo técnico, con los materiales. Y bueno, siempre estando al lado de ellos, por lo que necesiten, qué sé yo, y se ha logrado que ellos construyan una hermosa casa. Y lo estamos haciendo, no solamente, bueno, acá en este barrio, en otros barrios también, así que muy contentos, la verdad. Sobre todo porque, bueno, como decía recién, lo estamos entregando ahora en las fiestas, ¿no? De lo que son Navidad lleno de nuevo, así que muy contentos, la verdad.